Con la presencia de la destacada Folclorista y Premio Nacional de Artes Musicales, Margot Loyola, fue lanzado el libro Historia de Pomayre del periodista e investigador Hernán Bustos. En la ocasión, fue aprovechada para reconocer la trayectoria de Margot Loyola por parte del alcalde Mario Guevauer, quien donó a la nonagenaria estudiosa del folclor una hermosa pintura que retrata a la vieja alfarera Teresita Muñoz, y agradeció lo mucho que le entregó a su localidad de la comuna de Melipilla. Hernán Bustos agradeció a quienes lo acompañaron en este lanzamiento, que permitirá conocer a través de su libro un poco más de la historia de Pomayre. Eternamente agradecido por la cantidad de gente que llegó, por la señora Margot Loyola, por el señor alcalde, por los concejales que respaldaron este trabajo, por Osvaldo Cádiz, por mis amigos Horacio Hernández y Julio Galvez Barraza, que vinieron a ponerle un broche de oro a una iniciativa que emprendimos hace algunos años, pero que se corona gracias a algunas voluntades, también a don Jorge Villarroel, que le ha donado a la comunidad de Pomayre este libro en forma gratuita, una edición de lujo como la merece Pomayre, porque es un pueblo que le ha dado mucho prestigio a Chile, y merecía por tanto una obra de este nivel, aunque los contenidos, por cierto, están expuestos a la crítica y con justa razón, pero de todas maneras creo que hemos cumplido de alguna manera saldar una deuda con Pomayre y continuar un poco la ruta que hace algunos años, hace algunas décadas inició el doctor Edelberto Elguieta, y otros autores que también se han inspirado en Pomayre, propio Pablo Netudo, naturalmente con la distancia que tiene ese enorme poeta respecto del modesto trabajo que uno puede hacer, que también llevaron en el corazón a Pomayre, lo mismo que Gabriela Mistral.